Bueno, buenos días. Yo creo que después del alegato, como él ha dicho, con que nos ha obsequiado Jordi Sabal, pues solo quedan algunas precisiones para aprovechar que estamos, por derecho propio, en una de esas de todas las mañanas del mundo. Una mañana, hoy, que nos reúne con este motivo particular y que lo primero que se me ocurre es el citar ya de entrada que una vez que él ha hecho esa defensa de la música española, de la música española renacentista, de esa música española del primer barroco, pues llamarle la atención a que escuchen sus próximos conciertos. Y el próximo concierto es esta misma tarde, con música del 16 y del 17 español, en el auditorio. Un concierto que, gracias a la organización del Centro Nacional de Difusión Musical, de Antonio Moral, se celebra hoy aquí, con un recorrido por toda Europa, y mañana en Salamanca y pasado mañana en León, que también son los sitios donde hay que escuchar las músicas, las músicas nuestras, y no solo en las grandes capitales Madrid-Barcelona. Dicho todo esto, a mí me gustaría señalar de entrada, para ver qué es lo que él piensa, dos facetas desde ese punto de vista del espectador que escucha la música de Jordi Sabal. ¿Venga del campo de la música o no venga del campo de la música? La primera, que a mí me llama la atención, siempre, es ese lado de que lo que él, en un momento determinado, está interpretando, las músicas que está volcando en el público, sean del siglo que sean, sobre todo 16, 17, suenan como si fuese música de hoy, curiosamente. Cuando esta tarde se escuche la gallarda napolitana al final, pues parece que es música de nuestro tiempo, de nuestros días. Con lo cual, esa fusión, esa ruptura, por así decirlo, temporal, de respetando con el rigor que él respeta la interpretación antigua, que suene como una cosa viva en nuestros días, me parece que es uno de los sellos importantes en lo que es su concepto interpretativo, aunque eso lo tendrá que decir él, si da tanta importancia o si verdaderamente es una apreciación subjetiva que yo tenga. La segunda, muy ligada a la anterior, es que, curiosamente, yo tengo la sensación, siempre que escucho un concierto de Jordi Sabal, es que hay una confluencia, como en nadie, de lo que es la música culta, o lo que se entiende por música culta, y la música popular. Se recoge la música en su esencia, la música que se ha creado en un momento determinado desde sus orígenes, más en las raíces de los diferentes lugares, y no solo España, a los que le ha dedicado la música en sus proyectos, como a él le gusta decir. Se recoge la música de Bizancio, la música de Estambul, la música en recorridos culturales, pues por varios de los lugares, la música mediterránea, en un sentido amplio, etc. Pero esa música que se recoge, que puede proceder de las orígenes o de las raíces más puras, sin embargo, funciona muy bien como música culta, con lo cual yo no sé si es que él hace la música culta, la hace música popular, o la música popular la da categoría de culta. Y como yo me empiezo ya a enrollar con esos dos puntos, si te parece, Jordi, aparte de decirte la infinita satisfacción que tengo, estando en esta casa, desde hace mucho tiempo, de que hoy estés aquí recibiendo esta medalla que nunca se había dado a la música antigua española en el Círculo de Bellas Artes. Yo creo que era, dentro de tu alegato, pues el Círculo ha puesto ese grano de arena en esa elección para ir recuperando, en la medida de lo posible, pues esa asignatura es pendiente y esta es una importantísima. Entonces, a mí me gustaría que en este momento nos dijeses eso, esa reflexión sobre lo culto y lo popular, por un lado, y en segundo lugar, sobre esa especie de ruptura temporal de hacer de lo antiguo lo más moderno y recíprocamente. Bien, yo creo que es un tema que podría dar para mucho, pero voy a intentar resumir mi idea. Cuando vemos una partitura, está llena de informaciones que cada músico interpreta según sus conocimientos, según su talento, según su sensibilidad. Ahora, cojamos ahora la partitura más bella de Bach y la ponemos en un ordenador para que la interprete de la forma más perfecta posible. Esta música, aunque sea lo más perfecta posible, con un ordenador, no nos va a emocionar nada, nada. Porque lo que nos toca de la música, de cualquier música, es lo que hay más allá de las notas. Es lo que el ser humano, con su sensibilidad, con su conocimiento, con su intuición, con todo lo que es el misterio de la creatividad, es capaz de entender y de transmitir con aquellas notas, con su voz o con su instrumento. Y esto es equivalente a lo mismo cuando leemos un poema o cuando escuchamos un texto de Shakespeare o de Cervantes. Hay algo en estos textos, todo el mundo escribe, con las mismas letras, con las mismas palabras. Pero de golpe hay un señor que con las mismas palabras que utilizamos todos los días, hace algo que nos emociona y que nos emocionará siempre. El músico es un poco lo mismo. También hay muchos músicos que tocan las mismas notas, pero que no nos emocionan porque no llegan a este milagro que es esta conjunción que uno siente cuando interpreta una música y siente que está uno dentro, que está uno en casa y que la música se expresa por ella misma casi. Yo creo que el secreto principal es que hay un momento de tu vida, después de muchísimos años de trabajo, porque yo quiero recordarte que me pasé primero nueve años de mi vida estudiando el violonchelo una media de ocho horas diarias y cuando terminé el 65 me pasé diez años más antes de hacer el primer disco trabajando en la viola de gamba diez horas o ocho horas diarias. Es decir, que el arte no es algo que se te regala y que se te viene así. Pero que llega un momento en que te sientes en la música que haces en casa y que todo lo que has trabajado se olvida y tu cuerpo, tu alma, tus sentidos te hacen sentir cómo interpretar aquella música. Y esto hace que aquella música sea algo que parezca que nazca en aquel momento, porque es vida. Y esto creo que es lo que puedo interpretar, que es lo que parece que cada vez que interpretamos la música me da la impresión de que sea, que nazca en aquel momento. Y creo que es lo que buscamos todos los intérpretes, de hacer algo que en aquel momento viva por sí mismo. Pero entonces, permíteme que te interrumpa, ese legado tuyo tan importante que son los 230 discos que tienes publicados y que nos emocionan, muchos de ellos. Claro. ¿Tú ves que es una cuestión de segundo plano? No, no, no. ¿O qué es la importancia? Justamente, enseguida, desde mis primeros años de trabajo, fui consciente de que la música existe solamente en el momento, esta maravilla que pasa, es un momento único que pasa y después queda en nuestra memoria. Entonces yo pensé, ¿cómo puedo hacer que estos momentos únicos e irrepetibles perduren? Y entonces fue cuando tuve la suerte de encontrar en IMA y en Astré dos productores que les encantaba la música que hacíamos y pude empezar a hacer. Pero claro, el procedimiento que utilicé y que utilizo siempre para que esto no sea una reproducción mecánica, porque claro, una cosa es grabar un disco y otra cosa es interpretar una música. Entonces el secreto está que la música es como, podríamos decir, casi, es como el enamorarse. Uno se enamora y empieza el festejar, te vas conociendo, te enamoras de una música, la vas estudiando, vas festejando con ella, vas creando y entonces llega un día que sientes, ahora me puedo casar con esta música. Y este es el momento que pasa que después de un año o dos años de estar trabajando esta música, de estar haciendo en conciertos, tomas conciencia que estás en el momento más alto. Y esto fue, por ejemplo, cuando grabamos Las Vispas de Monteverdi, después de tres años de hacer ese concierto, en la iglesia de Santa Bárbara, en Mántova, en el mismo sitio. Y entonces allí se produce un milagro. Y este milagro viene porque hay sufrimiento. Grabar un disco es como para una mujer, poniendo las distancias, como para ir a un niño. Pero es también un acto de creación que implica sufrimiento. Yo me acuerdo aún en esta iglesia, hacía un frío, en noviembre hacía un frío terrible y estábamos grabando, buscando el sonido y cantando a las doce de la noche. Pero en aquellos momentos que había tanto esfuerzo, pasaba algo extraordinario, algo que era único, que es aquello que dicen los franceses, había un suplemento d'âme, había un suplemento de alma. Y la experiencia que he hecho todos estos años es que cuando tú grabas una música en un momento que estás agotado, en que no puedes casi con tu cuerpo, con tu alma, y entonces tienes que tocar aquello, entonces se produce un milagro extraordinario que es tu esfuerzo hace que aquella música tome una dimensión superior, una dimensión espiritual que queda para siempre. Y por esto yo siempre, mi secreto ha sido también, siempre he sido yo quien ha escogido, porque cuando grabas haces tomas a veces cuatro o cinco veces la misma pieza, ¿no? Y después el técnico hace el montaje. Una vez hice un arsisco así y el técnico, que me mandaron un disco, y no reconocía la música, porque el técnico alemán había puesto todas las tomas que eran perfectas, que estaban juntas, que no había ninguna imperfección, pero la había sacado toda la vida. Y entonces yo retomé el proyecto, escuché, tomé tomas enteras, donde alguna vez no estábamos juntos, alguna vez había alguna nota un poco dudosa, pero había una vida, había una emoción que no estaba en las versiones que estaban corregidas. Por lo tanto, un disco, cualquiera que sea un disco, que está grabado en el momento que pasa esta emoción, esta emoción la vas a sentir cada vez. Ahora voy a sacar de nuevo la sinfonía heroica de Beethoven. Cuando hicimos, ya hace más del año 93, la grabación, después de los conciertos, yo no tenía previsto grabar las sinfonías de Riaga, pero no la heroica, porque me parecía casi una pretensión, la primera vez que interpretaba esta música, de grabarla, pero habíamos hecho una tonelada de conciertos y se habían grabado y había escuchado lo que habíamos hecho y pensé que era una lástima no aprovechar para hacerlo. Y tomé el primer día, desde las cuatro de la tarde, que empezamos, hicimos el balance, solamente con dos micrófonos, una orquesta de 50 músicos, y a las siete y media de la madrugada siguiente habíamos terminado de tocar dos o tres veces todos los momentos y nos faltaba aún la marcha fúnebre. Podéis imaginar en qué estado estaban los músicos, después de estar trabajando toda la noche, desde las cuatro de la tarde, estaban todos, parecían refugiados, porque además en Cardón hacía un frío, estábamos con mantas, parecía un grupo de refugiados y todo el mundo, todos quisieron grabar aún lo que nos faltaba, que era la marcha fúnebre. Fue emocionante. Y aún cuando lo escucho hoy, sientes que hay una emoción, algo único. Y esto creo que es lo que salva una grabación del olvido, porque siempre nos refleja la emoción que había en aquel momento. Y si no hay emoción también. Entonces, claro, yo lo que digo siempre, sin emoción no hay memoria. Nos acordamos de lo que nos emociona. Sí, yo querría insistir por ese camino, porque has pronunciado algunas palabras que me abren un poco camino a mis primeras escuchas de tus relaciones hace muchos años, empezando por los cancioneros. Y hablabas de misterio, has hablado de palabra, has hablado de milagros, de cosas así. Que a mí me parece que es una característica, también antes hacía una defensa de nuestro patrimonio, del patrimonio del XV, más o menos, español, de los grandes cancioneros. Y a mí hay una cosa que me parece sorprendente respecto a lo que es los textos. Voy a hablar un momento de los textos de Italia, de Francia, o de Alemania. Es completamente distinto lo que es unos textos muy narrativos, en que se sabe a dónde van, que es la balada, etc. Y una característica que yo creo que es casi única de los cancioneros españoles y portugueses, que es esa función del misterio. Me refiero, por ejemplo, a una de las canciones que más veces habría oído en tus relaciones, que yo creo que es el cancionero de la vecina, pero no estoy seguro ahora, y la maravillosa canción de las morillas. La maravillosa de las morillas. Pero que es una canción de las morillas de Jaén, Anxa, Fatima y Marín, que tiene que ver también con el final del conde Arnaldos, del conde Olinos. Es decir, hay algo extraño, a mí me ha sorprendido toda la vida en la poesía española, y es que se describe una situación, pero no se explica qué sucede. Las morillas de tu canción, ya digo, de tu canción, presencian algo. Ese algo debe ser terrible. Ellas vuelven desvaídas y las colores perdidas en Jaén. Pero no se sabe lo ocurrido. En el caso del final, también, del Arnaldos, dice por tu vida, marinero, digas, no, a este cantar, y también sucede lo mismo. Yo no digo mi canción. Entonces, ese problema del misterio, de la decibilidad, de la indecibilidad, pasa en las cantidades de Don Denis, también en Portugal. Eso digo, es un fenómeno casi peninsular. Yo creo que forma parte también de ese misterio que estás reivindicando en la música. En esos cancioneros que tú has trabajado maravillosamente, en el caso de Cinas, de Palacios, de la Colombina, etcétera, se nota que hay una relación entre la palabra, a mí me interesa mucho, entre música y palabra, que hace que no sea mera información, lo que se dice como palabra, sino que de alguna manera tenga que ver con eso que, naturalmente, que puede expresarse, pero que no puede aclararse hasta el final, porque muchas cosas que no se pueden aclarar hasta el final. Esa era un poco por donde querría que nos explicaras. Bueno, es muy difícil de explicar esto lo que, pero sí que hay un, antes me he obligado a decir una cosa en relación, porque te habías comentado también la relación entre lo popular y lo oculto. Creo que es una de las constantes justamente y quizás una de las cosas más maravillosas de la música hispánica en general, es decir, portuguesa, española, catalana, aragonés, etcétera. Es que hay prácticamente hasta nuestro tiempo una especie de relación, de inspiración entre lo popular y lo oculto. Incluso en las misas, hay misas de Tomás de Vidal en que hay una canción popular, es decir, el caballero que sirve de elemento de base. Y en Juan de la Encina, por ejemplo, es el poeta más sublime, pero su material musical es un material profundamente popular. Es un material que tiene un arraigo en las raíces mismas del pueblo. Y esto es lo que le hace, creo, a estas músicas tan entrañables que son a la vez muy cercanas, pero también sublimes. Y lo que creo que añade a la música culta, a la música popular, es una esencia humana que es difícil de explicar, pero que se entiende cuando se comprende que la música popular es la música de la sobrevivencia, de sobrevivir. Las músicas populares han sido siempre lo que han ayudado a los pueblos a sobrevivir su dura vida cotidiana, porque siempre el pueblo ha sido sacrificado, ha sufrido, ha mal vivido, ha pasado hambre, ha pasado frío, ha pasado todas las tragedias y gracias a la música esta gente ha continuado y cuando más han sufrido los pueblos más bellas músicas han creado. Escuchen una canción sefardita, es la emoción y la belleza concentradas a un nivel increíble. Escuchen un dúo de Dudux armenio, un pueblo que ha sufrido toda su historia lo más trágico y nadie les puede producir tanta paz como escuchan. Escuchen un violín celta, irlandés, pueblos que han tenido que vivían todas las frases porque se morían de hambre porque no tenían nada que comer y que han sufrido también. Creo que esta simbiosis que se produce es cuando realmente se combina lo trágico de la vida cotidiana con la belleza creada a través de un arte que sublima estas emociones y las pone a un nivel que ya sobrepasa. Pero tú decías antes que había seleccionado para la heroica algunas grabaciones que tenían algún defecto o alguna cosa que era más dudosa en un momento. No, 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 no es que selecciono los defectos, no. No, 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 no se selecciono los defectos, había entendido, cosas más dudosas que no eran. No, 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 simplemente que cuando tú grabas una música puede ser que haces hay un momento que ha pasado este momento como en el flamenco se dice, este momento que hay el duende entonces este momento aunque hay una pequeña cosa que nos tenemos juntos vale más esto que no cambiar esto a una versión que es perfecta pero que no tiene no, le llamaba defecto a eso porque ahí no estás junto es decir, ahí falta algo, en el sentido etimológico del término, y hablabas de sufrimiento y me estaba recordando una cita de un autor muy importante para mí, el XIX que tendría sentido esa reivindicación que hablas del sentimiento y del sufrimiento también hablabas antes del sufrimiento vuestro en Cardona hablabas ahora del sufrimiento de los pueblos, en otro sentido y la cita no me quiero poner muy pedante, pero la cita dice es característico de lo vivo el dolor es el privilegio de lo vivo, y yo creo profundamente en eso, en ese sentido, no que sea bueno porque efectivamente ese privilegio y eso quizá es lo que has oído lo que oyes cuando seleccionas una toma otra, etcétera el dolor sí puede crear vida sí, sí, claro el dolor que sigue para dar la vida a un bebé es positivo es que el otro no tiene vida el dolor de la enfermedad destruye por supuesto y aquí hay que decir el dolor cuando es es un esfuerzo de creación y de vida el dolor se puede soportar muchísimo no me refería a que pero cuando el dolor te destruye no privilegio lo vivo en el sentido de que las piedras no sienten no, claro eso quiere decir que volviendo a uno de los temas anteriores cuando has hablado de esa relación o dependencia entre memoria y emoción ahí me gustaría que nos contases un poco más qué importancia tienen para ti la creación de atmósferas en un concierto bien desde la selección de espacios como has dicho antes lo de Cardona espacios adecuados para que la música tenga un nivel de comunicación más efectivo y más inmediato y bien desde ese lado que a mí siempre me sorprende mucho en ti y creo que es muy positivo que son las explicaciones con las que a veces acompañas la interpretación de tus obras ¿es un juego de equilibrio entre corazón y cabeza? el músico necesita contactar estar en contacto con el público cuando tú vas a una sala de conciertos pues tienes que controlar que las condiciones en que vas a tocar sean favorables a lo que va a pasar en aquella noche entonces la primera dificultad que tenemos los músicos en una sala de conciertos es la concentración cuando tú llegas a una sala de conciertos y ves allí trescientas cuatrocientas quinientas caras mil caras que te están mirando pues es muy difícil de concentrarse es muy difícil aquellas personas te interpelan te están diciendo algo entonces el músico necesita pues lo primero que hago cuando voy a hacer es intentar controlar la luz para que la luz esté concentrada en la escena y uno pueda concentrarse en la música y pensar al público pues sin tener que verlo concretamente ¿no? entonces esto es un aspecto muy importante para la comunicación porque cuando tú haces una música tienes que estar muy concentrado con lo que haces porque tienes que hacer que tu cuerpo tus dedos tu mente esté en armonía con los otros músicos y tienes que transmitir este sentimiento de que estás también disfrutando de lo que haces si tú estás allí pasando de verdad porque ves aquel que pone una cara de pomas de agria entonces te disteja o aquel que está tosiendo sin parar la atmósfera es una cosa muy importante ¿qué se puede producir la atmósfera en una iglesia en una sala de conceitos? yo creo que lo más importante es la acústica si una sala moderna tiene buena acústica es maravillosa por ejemplo en la sala de cámara de auditorio es perfecto para hacer un conjunto de violas es ideal y en una iglesia quizás sería más más brillante el sonido pero se perderían detalles y se perderían aspectos de la música que en la sala seguro que el público va a poder entender toda la riqueza de los matices de todas las voces yo creo que es fundamentalmente esto lo que hace que uno pueda transmitir es que uno se siente bien que uno tiene controlado el ambiente y a partir de aquí es cuando creamos con los músicos un momento de magia porque nos comunicamos nos escuchamos bien y es aquí cuando puede pasar pero a mí me ha pasado a veces hacer el mismo programa una noche me pasó concretamente en bueno es igual me pasó en un festival en el norte de Cataluña que quería decir el nombre el primer día hicimos un programa y el segundo día hicimos el mismo concierto y el mismo un espectáculo y el primer día fue horroroso horroroso enseguida sentimos que el público que había allí era un público que no no conectaba con nosotros era como si el público no estuviese ahí forzado y en cambio el segundo día desde el primer aplauso de entrada y todo sentimos que había un interés una atención y el segundo día fuimos a un concierto magnífico y el primer día fue un desastre y después me preocupé y pregunté al director pero ¿qué público había allí? pues mira allí había los invitados del sponsor este los invitados del sponsor otro todos invitados de sponsor y gente que estaba allí para tomar la copa de champán y relacionarte y pensar qué negocio poder hacer hablando con aquel y eso pero no les interesaba la música para nada y esto es una cosa que nos afecta muchísimo es decir el músico no está solo en la escena está en contacto con el público si el público hace este principio estuvo en Cartagena las Indias y bueno también había el concierto inaugural que era también con todos los patums que decimos en Cataluña con todos los la gente súper rica súper y el mismo concierto el día siguiente con la gente normal pues hubo una diferencia brutal tocamos y con la misma con el mismo las mismas ganas pero no 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 había respuesta no había respuesta y un músico un cantante siente enseguida como una persona tú vas a hablar con alguien y si ves que el otro no te escucha y después al final ya pierdes el interés y no tienes interés en cambio si ves que la persona te escucha pues entonces vives y esto es una cosa cotidiana en los casos oye una pregunta light de periodista o sea cotidiana tú como ves el público español fuera de los sponsors y demás en relación con el público europeo o extranjero es un público que se comporta a vuestro gusto desde el punto de vista de compenetración yo veo el público español y cuando digo español lo veo magnífico es uno de los países que sea en Andalucía en Castilla en el norte público una de las características del público hispánico que sea es que es un público que no tiene como decir expresa lo que siente si le gusta le gusta lo dice y lo exprime muchas veces hay públicos a veces depende de los sitios pero también depende de cual tipo de público porque claro pasa lo mismo puedes encontrarte en un concierto preparado de la música donde las entradas cuestan 120 euros y aquí te encuentras un público un poco más así y a veces haces un concierto pues en auditorio que las bases son un tercio y tienes un público más más acogedor porque es un público más sencillo y más con más sed con más hambre yo creo que es una 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 me sorprendió como músico ver sentir cuando entras en una sala conciertos si el público tiene hambre de belleza tiene sed de belleza lo escuchas enseguida por la forma de darte la bienvenida es algo que sorprende cuando haces una turné y ves pues es algo que es no hay una una cosa regular en España hay públicos canadales pero te empiezas a encontrar un día que es un público apobredísimo no puedes generalizar pero en general si el público hispánico es un público espontáneo y que expresa lo que siente y que si le gusta lo dice fuerte y lo dice con ganas bueno diríamos que no hay públicos y no públicos en tu experiencia fundamentalmente la generalización es una mala generalización realmente exactamente todo es siempre muy es que además lo que es bonito de la música es que aún en un concierto donde hay dos mil personas son dos mil personas que van a percibir lo que ha pasado de dos mil maneras diferentes la música es siempre una comunicación individual por más que seamos una masa muy grande de personas pero cada músico es percibido por cada persona como si el músico se dirigiera se dirigiera a él únicamente a él y esto es un fenómeno extraordinario que también pasa en el teatro en todos los espectáculos vivos es algo que tú tienes y esto es algo que es maravilloso entonces puede pasar que una persona está con el concierto y que al día ha tenido un disgusto o ha comido algo y tiene acidez y durante el concierto estará pasando y no percibirá y otra persona que está no sé que acaba de enamorarse y que en el centro le parecerá una maravilla hay tantos aspectos subjetivos que pueden cambiar nuestra forma de percibir la música bueno hablando de subjetividades de misterio y de magia que lo has citado cuéntanos a qué se debe esa fascinación irresistible que produce el sonido de la viola de gamba yo soy muy poco objetivo porque yo estoy enamorado de la viola de gamba entonces no puedo ser muy objetivo pero yo puedo decir que les daré un ejemplo escuchen la pasión según San Juan de Bach la viola de gamba está toda toda la pasión allí tocando el barco continuo y hay un solo momento que Bach la hace tocar sola que es el área es is for bracht está todo terminado cuando Jesús muere escuchen así con la voz frágil como tengo yo en que se expresa toda la tristeza y toda la humanidad por la pérdida de este ser esto es el secreto de la viola de gamba es un instrumento que nos habla con el lenguaje humano del ser humano más que ningún otro porque el violoncelo yo cuando era joven también pensaba que era el instrumento más cercano a la voz humana pero el violoncelo ya es tiene cuatro cuerdas muy tensas y el sonido ya tiene mucha potencia entonces el violoncelo yo lo asocio más hoy en día a una voz de tenoria bien impostada bien en cambio la viola de gamba fíjense que una cuerda de la del violoncelo está afinada al mismo grueso en un mi una cuarta baja entonces las cuerdas se les puede hacer susurrar se les puede hacer hablar como si hablas a la oreja y esto es y no es por nada que el instrumento solista del conjunto de violas es el bajo porque es el que tiene ya desde siempre asociado a todas las edades de la voz humana las cuerdas graves para las personas mayores las cuerdas centrales para los un joven las cuerdas más agudas para una joven en su flor de vida y las cuerdas agudas para las voces de un niño y esto ya desde desde la época de Ortiz se consideraba como una de las cosas más bellas de ese instrumento que podía reproducir con su sonido todos los colores de las diferentes ciudades de la voz humana en otro terreno totalmente distinto me gustaría que nos contases un poco más como elaboras esos temas monográficos Cristóbal Colón Francisco Javier recientemente La Tempestad en el último disco tenéis un equipo que estudia sobre un tema determinado es una componente didáctica es una exploración un terreno de investigación es una es un el resultado de una fascinación yo me gusta me ha gustado siempre mucho leer me ha gustado viajar me ha gustado descubrir cosas y descubrir entonces cuando empecé a mezclar esta idea de música y historia fue exactamente el año 2000 cuando se me pidió en en aquel momento había la sociedad para el quinto centenario se me pidió un proyecto sobre la vida de Carlos V y entonces me dije bueno puedo hacer un proyecto en que pongo cuatro canciones de la época cuatro piezas pero no me satisfazo en aquel momento estaba leyendo el libro de Elías Canetti Providence de la Mensch en español no sé si es Territorio del Hombre no sé en qué tiene que es un cuaderno son cuadernos que había notado siempre frases sobre temas reflexiones y en aquel momento leí lo que decía Elías Canetti que lo he citado un poco en el libro que la música decía es la verdadera historia viviente del ser humano porque la música nos habla siempre a través de la emoción directamente al corazón y entonces dice la historia sin la música serían parcelas muertas porque con la música nos acercamos a los momentos de la historia y vivimos la misma emoción que se vivía en la época entonces en vez de ¿cómo puedo explicar la historia de Carlos V? y leyendo y leyendo leyendo me encuentro un día con el discurso de abdicación de Carlos V y entonces me puse el discurso en la mesa y dice comienza hablaba de su abuelo Maximilian ¿qué músicas escuchaba Maximilian? hablaba de sus padres ¿qué música escuchaba? sus padres Juan la loca hablaba de sus batallas de sus perdidas y siguiendo el transcurso creé el programa y entonces aquí ya ya estuve contaminado ya ya encontré un tal placer a construir una historia que no era simplemente piezas bellas sino que había una historia detrás de esto una historia de una de un gran del hombre más poderoso del renacimiento que con 45 años o 48 años renuncia a todo pide perdón por las cosas que se había equivocado y se va a un monasterio a terminar su vida y entonces esto expresarlo con la música de su tiempo y además tener privilegio de poder hacerlo con músicas de Morales con músicas de Juan de Vicino con músicas de Josquin con músicas de Isaac de los grandes maestros fue una experiencia tan extraordinaria que ya pensé es de las cosas que más me gusta es muy bonito hacer un concierto y tocar el Magnificat de Bach tocar las folías de España pero crear un proyecto en que tú explicas una historia es ir mucho más allá porque esto te obliga a pensar a leer y ahora por ejemplo estoy trabajando ahora con varios proyectos de este tipo y me lo paso fantásticamente estoy trabajando con Iván Batuta el Marco Polo del Islam estoy trabajando con el proyecto de Raimundo Lull estoy trabajando con el proyecto en las músicas de la ruta de los esclavos buscando los textos de la época las músicas cristianas de villancicos de negros de mulatos y las músicas de los descendientes de los esclavos de África de Madagascar de Brasil y bueno es un privilegio incluso creo que sobre Miguel de Cervantes estás preparando algo estamos preparando un concierto que hacemos de nuevo gracias al doctor Antonio Morales que es uno de nuestros grandes valedores y estamos haciendo un proyecto en que mezclamos y ahí hice en el 2005 hicimos también un proyecto en el cual grabamos textos de Quijote donde se hablaba de la música en este caso hacemos una combinación en que hay alguno de estos textos de Quijote y otros textos sobre la vida de Cervantes en el cual ponemos en equilibrio su trayectoria histórica y los textos de Quijote también Permíteme una pregunta Antonio ¿cómo se trabaja con Jordi Saval? ¿Es duro a la hora de trabajar? ¿Exigente? ¿Amable? Una persona un poco anártica en el trabajo digamos de organización alemana que no es en absoluto pero luego es una persona que como todos la gente brillante es genial y entonces yo siempre me he tenido muy bien con él y hace 30 años que he hecho muchos proyectos y la verdad es que es apasionante porque cuando digo esto un proyecto como está contando aquí es absolutamente enriquecedor y te atrapa porque a veces tú vas y dices no, ¿qué no hacemos? No, estoy trabajando precisamente el tema de Armenia o el tema de Armenia y tal y entonces hay unos músicos que te cuentan la historia y la verdad es que el teatro tanto del amor y del enamoramiento tiene una gran capacidad para enamorar a los padres de este caso que le da la oportunidad de organizar un concierto y para mí bueno, para mí es no solo un honor sino que es una satisfacción poder trabajar con artistas de la talla de Diego de Sabal que ha dicho absolutamente un momento que no será pues la gran mayoría de los intérpretes en los cuales abundan muchos más otros aspectos de buscar una notoriedad de buscar incluso pues un territorio que vende más en el caso de Diego de Sabal no, luego a la postre puede vender más pero no es lo que él busca y efectivamente yo creo que en lo que él hace hay una verdad que es evidente y yo creo que esa verdad de hacer la música es lo que transmite y lo que atrapa a la gente y además a mí hay una cosa que me gusta mucho y es que atrapa a mucha gente joven y eso es importante porque la gente joven está un poco cansada de la música clásica ¿no? de comillas la música la roca y yo creo que con sus con sus gentes que tiene una no hablaba de públicos yo creo que tiene gente mucha gente cada vez abre más ese abanico de intérpretes que busca hablarlo del Mediterráneo que busca hablarlo de esos países oprimidos y con los que es maravilloso verdaderamente y nosotros a los dos por el enamoramiento muy bien él contigo tú con él para hacer esta cosa el concierto de Armenia desde luego fue una cosa estremecedora yo no sé dónde diablo sacaste aquellas músicas de un país que tenemos ahí un poco olvidado Armenia y todo esto no sé si estuvieron pero fue algo deslumbrante por todos los lados desde el punto de vista de las emociones ¿no? Bueno yo creo que que lo que decía antes a veces hay que hacer el esfuerzo de acercarse a unas músicas que nos parecen muy lejanas pero que si haces el esfuerzo de estudiarlas y aprenderlas pues finalmente te resultan muy cercanas y muy tuyas ¿no? y yo esto es una experiencia que durante toda mi vida he hecho a veces cuando descubrí la primera vez las músicas de turcas que también me llegaron un libro que me dieron unos amigos después de hacer un concierto en Istambul con todo el libro de la ciencia de la música de Dimitri Cantemir un moldavio que estaba en Istambul en torno a 1690 pues este libro con centenares de piezas estuvo bastantes meses en mi casa en lo cual yo miraba aquello y no entendía nada e incluso lo dejé un poco así y después al cabo un poco me entró curiosidad y empecé a estudiar estudiar entonces llegué a un punto que empecé a comprender lo que era y con la música armenia me pasó lo mismo tenía unos libros de hacía tiempo que estaba todo en armenia entonces no tenía ni idea de que aquella canción de lo que era y a pesar de ello pues me empecé a entrar buscando el sentido y fíjate por ejemplo una de las piezas que interpreté le encontré un carácter sin saber el texto que decía y después cuando ya lo había grabado una persona me dijo oye te felicito porque esta es una canción patriótica y la manera que la habéis interpretado instrumentalmente es perfectamente el grato a veces la intuición creo que es ya lo decía bueno muchos teóricos de la música lo decían pero en el músico creo que la intuición es algo que te tienes que apoyar muchas veces en la vida y la intuición es a veces lo que te permite decidirte en extremis que camino que camino tomas te puedes equivocar porque no somos infradibles pero yo me fío mucho de la intuición Antonio hablaba ahora de verdad en tu música que me parece una buena definición autenticidad sería una palabra tan importante estar acordándome ahora de uno de tus grandes éxitos que antes Juan Miguel lo citaba vamos éxito quiero decir no uno de tus grandes éxitos un momento en que se da a conocer eran más públicos a través de la famosa película de Corno y precisamente el problema de esa película era un enfrentamiento por el concepto de intimidad o no de autenticidad o no de relación con la música del rey probablemente tú no compartes mucho en el fondo con la película porque tú has grabado maravillosamente a Mare no veías esa dicotomía tan fuerte pero hemos estado toda la mañana hablando de popular y culto lo que está falseado en la película de todas las maneras del mundo es que se presenta Sainte-Colomb como el puri como el puri pero como Sainte-Colomb lo que no se dice es que era una persona burguesa rica que podía hacer música porque que no tenía que ganarse la vida y probablemente era un un uguenot era un un protestante y como protestante no era bienvenido en la corte y además los protestantes llevaban siempre una vida mucho más apartada ¿no? en aquella época si tú no te erías músico del rey te morías de hambre es decir Maramaguin iba a la corte no porque quería hacer el payaso sino porque y era muy respetado como lo era Sí, sí por supuesto yo creo que en las películas y en las novelas históricas siempre se exagera un poco las cosas para crear un ambiente de la realidad Maramaguin es uno de los grandes compositores franceses de música y un genial compositor armonizador tiene unas armonías que son bueno hay veces cosas que son típicas esto esto lo escuchaban en Gershwin tararam pam simenón taririrum tiradira tararam tam remayón tarirum cosas que son de una belleza dices si yo sabía que no podía estar muy de acuerdo después de haber grabado al menos ocho discos de Magé si no me equivoco no podía ser y de todas maneras también está ahí una música muy bonita para hablar también de géneros está en Maré no sé si en el centro o no creo que no las folías de España como en tantos otros músicos que es un género impresionante alrededor de toda Europa como otro género que a mí me gusta mucho es escuchar la sarabanda por ejemplo en el Swiss de Bach que es el género de danza española por excelencia también hay géneros no tienen que ver las danzas que escuchamos en las cortes con las que vienen los orígenes la sarabanda española era una danza de una sensualidad y de una fuerza en la música es muy solemne en cambio en la sarabanda de Bach es puro espíritu es puro espíritu ya no hay esta esta fuerza que había lo que pasa ahora mismo con las folías las folías las folías de la época las primeras folías es el Rodigo Martínez Rodigo Martínez y esto ya es tienes el y esto es una folía viva y ¿de qué viene el nombre de folía? porque era un momento en que se armaba un follón que no era una folía en cambio en el baroque y esto pasa porque la música popular siempre es una música espontánea y viva la corte las perrucas los vestidos hace que todo no pueda ser tan vivo y se va retrasando tenemos el ejemplo concreto el minueto en Sebastián de Brossard diccionario de música 1625 dice es la danza más viva y más alegre que hay en este momento 1745 Jean-Jacques Rousseau diccionario de musique que dice sí el avé Brossard dice que esta música el minueto dice al contrario hoy en día es la danza más lenta en nuestros bailes ¿por qué? porque Luis XIV le gustaba bailar cada vez era más gordo cada vez tenía perrucas más grandes y cada vez ponía el tiempo más lento y al final del texto pone otra cosa muy interesante dice c'est autre chose o teatro es otra cosa el teatro era ficción y la ficción no tenía por qué seguir las normas de la corte entonces en el teatro cuando eran personajes populares se bailaba el minueto rápido cuando eran personajes de la corte se bailaba lento entonces esto es lo que yo siempre he insistido en cualquier tipo de trabajo museal la información es la base de todo es decir el enemigo del ser humano es la ignorancia cuanto más sabemos más libertad tenemos para escoger y para escoger en el buen sentido por tanto la primera cosa que yo siempre recomiendo a un joven músico es de cada día estudiar cada día aprender nuevas cosas la última danza que históricamente fue la locura también era una danza de origen campesino y luego mal vista el vals del belsa también y también se consideró medio escena un momento dado hasta que se convierte en una danza burguesa es curioso también es una determinación general de las danzas que les ocurra esto según son probablemente siempre las danzas que son a origen popular siempre son mucho más vivas que después por el filtro de las normas cortesanas bueno yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta me parece que estamos en un ambiente muy íntimo si buenos días quería hacer un pequeño inciso ante tanta mayoría musical porque no podría ser de otra pero yo quería personalmente agradecerle ese signo de dignidad absoluta que tuvo usted al rechazar el premio nacional desde lo que antes fuera de las horas anteriores porque esto como eso lo identifica la vida muchas gracias muchas gracias no todo el mundo lo entendió en aquel momento no todo el mundo lo entendió y a mí también me costó decidirlo pero no me arrepiento yo quería ya que estamos aquí yo sé que todos ustedes piensan en este momento tenemos un problema muy grave en España con los catalanes yo quería decir dos palabras yo llevo ya siete años que fui nombrado embajador para el diálogo intercultural en la Unión Europea en un momento que es que los conflictos eran entre Oriente y Occidente pero a mí hay una cosa que me gustaría recordar y es que los conflictos entre diferentes culturas aparecen siempre cuando no hay lo que es el diálogo intercultural es la capacidad que puede tener una cultura de dialogar con otra poniéndose al mismo nivel cuando una cultura se sabe más potente más fuerte porque es más numerosa y no se entonces cuando se empiezan los conflictos yo creo que el conflicto que tenemos en este momento entre los políticos catalanes y los políticos humanes porque yo quiero insistir en una cosa que no se dice yo no conozco ningún catalán que le tenga el más mínimo falta de respeto a los españoles estamos hablando siempre de un nivel político no de un nivel humano y esto es una cosa que a veces se olvida de decir que se hablan los catalanes no cuidado hay los catalanes y después hay los que hacen la política pero yo creo que es importante recordar que el respeto viene de aceptar otra cultura como es de respetarla de aceptar que puede ser diferente de su forma de ser de la nuestra el diálogo solamente es posible cuando hay esta igualdad y cuando hay este respeto y cuando esto no existe es cuando empiezan los problemas entonces cuando hay problemas que se puede hacer la primera cosa que hay que hacer para expresar el problema es reconocer los errores de cada parte solamente si se reconocen los errores o los hechos puede haber reconciliación ¿por qué el problema armenio no está resuelto? porque hay una parte que es la parte turca que no acepta unos hechos que son que hubo un momento hace 100 años un genocidio mientras una parte que no solamente es por desgracia sino muchos otros gobiernos por intereses comerciales no quieren ponerse en contra mientras esto no se reconozca el pueblo armenio no tendrá paz y no tendrá no podrá encontrar su paz entonces en el momento que se reconoce que ha habido lo que ha habido entonces puede haber reconciliación y esto ha pasado en Sarajevo o puede pasar en Palestina y aquí en nuestro país es un poco lo mismo en el momento que no reconozcamos que hemos hecho errores no podemos encontrar una reconciliación y esto es el camino pienso el camino de encontrar de nuevo una convivencia en paz y con respeto pasa por este camino yo creo quería decir esto porque se habla mucho de este tema y se exageren se dicen cosas que no yo creo que fundamentalmente estamos ante un problema de respeto de culturas porque estamos hablando de cultura la lengua es cultura la lengua es cultura y la historia de una lengua de un país tiene su cultura y entonces quería decir esto sin querer entrar en polémicas pero simplemente en un punto de vista muy concreto en la cuestión del diálogo intercultural ya has visto Jordi cuando hemos dejado de hablar los dos moderadores el coloquio se ha puesto muy interesante con las intervenciones por un lado y con la tuya yo no me atrevía a preguntar porque claro son cosas que son muy delicadas yo siempre he dicho que yo me siento catalán porque soy nacido catalán y valenciano porque mi padre era de Gandía pero me siento también en casa aquí me siento en casa en Sevilla o en nada pero antes que nada me siento catalán no me hagan decir que me siento español antes que catalán porque esto no sería verdad pero sí que como catalán me siento también en casa en la cultura española y en cualquier sitio yo diría que no es que se sienta en casa Jordi Sabay sino que no recuerdo ahora a nadie que haya hecho más por la tradición en castellano en castellano si queremos llamarle castellano y que yo sé que tengo muchos amigos y muchos seguidores en España y me hace muy feliz y aquí también tenemos que una última pregunta tenemos que estaba yo quería decir un maestro Jordi que ya está hablando que incluyo mucho a los jóvenes y tal yo vengo he venido con mi compañera y quería conocerla en persona y tal yo con su música no había escuchado nunca hasta hace un par de años yo estudiante de biología y a partir del romance yo de hecho busqué en la red y veía siempre Jordi Sabay todos los doctores y yo y yo aparte soy rapero bueno pues como ves si no debo preguntar no lo doy por preguntar ¿qué nos diría de la reproducción y uso de los instrumentos del fórtico de la gloria? bueno no es un tema que conozco profundamente pero me parece fantástico que se que se reproduzcan los instrumentos y que se intente buscar aunque es muy difícil saber exactamente cómo se daba un instrumento que está en piedra pero yo creo que son experimentos que hay que favorecer y que pueden ser muy interesantes para imaginar los sonidos que había en aquella época no quería interrumpir pero realmente Jordi Sávez tiene que ensayar para el concierto hoy de esta tarde a Antonio Moral agradecemos muchísimo a Antonio Moral director del CDMC de su presencia que además bueno estoy seguro que aunque antes decía Juan Miguel el presidente del círculo que esta tarde había un concierto seguro que ya no hay entrados así que desistan ustedes si no las tienen ya y cosa que por lo demás está pasando reiteradamente a mí me está pasando constantemente que no te encontradas que no consiga entradas en tu auditorio pero porque lo habéis vendido todo lo cual me alegra muchísimo siempre hay esperanza de que alguno falle por ahí muchísimas gracias quería decir a todos ustedes como director del círculo a Jordi Sabay a todos ustedes por venir y bueno vamos a escuchar música hoy y además se ha producido un reenamoramiento colectivo entre todos con él a él que le gustan tanto los enamoramientos gracias aplausos 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 aplausos